Nivel 12. Clase 49. Vea esta liberación si usted desea aprender guerra espiritual. Parte 2. Que Jesús había vencido. Jesús ya venció. Y la batalla la ganaron. Cristo. Este varón y este hombre ganaron la batalla. Porque te encontraron, Roger Muñoz. Te encontraron, Roger Muñoz. Salgan. No tienen que hacer más ahí. Ya perdimos. Salgan. Salgan. Ni uno más se quedan ahí. Salgan. El fuego de Dios está en esta casa. El fuego de Dios está en esta casa. Salgan. Salgan de Johnny Bryan. Salgan de Estefano. Son libres. Son libres. Son libres. Confirmenme. Confirmenme. Porque estoy siendo atormentado con fuego. Confirmenme. Porque van a ser castigados. Confirmenme. Salieron de Johnny. Salieron. Robo. Esquizofrenia. Esquizofrenia. Rechazo. Rechazo. Ya salieron. Con todos sus reinos. Salgan. Salgan. No tienen que hacer más. Salgan. Al abismo. Se van para el abismo. No tienen que hacer más en Johnny. Salgan. Salgan. Yo soy la cabeza. Ustedes me escuchan a mí. Y se van. Así es. Ya perdieron. Al abismo todos. Todos los de Johnny al abismo. Al abismo. Ahora. 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 Ahora, ahora, en el joven que está en la otra habitación, Estefano Francesco, espíritu de muerte, de matanza. Espíritu de muerte, sal de él. Sal. Sal. Suéltalo. Suéltalo. Tú has entrado por los videojuegos. Por los ojos. Has entrado. Salgan, suéltalo, suéltalo, suéltalo ahora. Odio, rencor, amargura, venganza. Salgan, no tienen que hacer más en Estefano. Salgan, con todos sus reinos. Ya salgan, no tienen que hacer ahí, hemos perdido la batalla. Salgan. La luz ha llegado a esta casa. Salgan, 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 salgan. Les ordeno que salgan. Salgan, salgan. Fuera, con todos sus reinos al abismo, al abismo. No tienen por qué estar aquí ya. Se van todos al abismo, al abismo. Oh, ya. Pronto, 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 pronto. Pronto, porque estoy siendo atormentado. Fuera. 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 Fuera de Estefano. Suéltan su mente, cuerpo. Alma. Se van. Se van. Todos. Para el abismo. Todos para el abismo. Todos. 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 ¡Suscríbete al canal! Hay muerte... 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 Tú sabes que estás ahí para ver si órdenes, correcto? Hay muerte en la línea... Por accidentes... Ok, saca todo, saca todo de tus mails, ok? Es todo, ok? Y rápido, porque en el tiempo voy a hacer más cosas contigo que el nombre de Jesús. Todos que se van para adentro, la luz ni todos. El nombre de Jesús inmediatamente. Muerde todos, todo ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Roger Muñoz! ¿Qué tienes con nosotros, Roger Muñoz? Sigue. ¿Cómo vas? ¿Qué tienes, Roger Muñoz? ¿Qué tienes? Ya todo lo que le robaste a esta persona... Ya todo eso lo robaste ya. Ya todo eso lo robaste ya. Acá está todo lo demonio del hijo, de los hijos. Son... Son... Son tres varones. Dos hijos de él y uno de su esposa. ¿De ellos fueron libres? Son libres. No tengo más que hacer. Que dejarlos libres. Porque la luz ha llegado. Ok. Resumen. Los hijos quedaron libres. Esto me quedó libre. El único demonio es que queda tu celular más ahí. Te devolviste toda la plata que a esta persona le robaron. Le robaste. Todo el dinero, toda la deuda, todo va cancelado. Todo eso lo devolviste ya. Todo quedó así, correcto? ¿Sí o no? Tú me lo estás ordenando. Tú eres una autoridad. El Señor está contigo. El Señor te ha mandado. Y no tengo más que hacer que devolverle todo lo que le he robado. Todo lo que le robé a este varón se lo devuelvo siete veces más. Con creces. En sus finanzas. Todas deudas la cancelo. Trabajo en abundancia. Para él, para sus hijos. Toda la deuda se va. Toda la deuda se va. Toda la deuda se va. Todo es cancelado. Él sale a trabajar. Se lo devuelvo siete veces más. Todo. De inmediato, ok? Todo rápido en el número de ejes. Ok? El Señor. El Señor. Tiene una casa para la hembra. Que se la mostró. Pero yo la he retenido. Esa casa va a venir. No sé cómo, pero el Señor se la va a dar. Porque ellos no tienen un hogar. Tiene esta casa. Pero estaban saltados acá. Los cielos están abiertos para ellos. Porque nosotros estábamos en medio, peleando. Ok. Muy bien. Tú dijiste que tú desde el dos mil doce. Dos mil doce. Este hombre. Estaba buscando. Y usted lo impediste, correcto? Cómo lo hiciste para impedir eso? Muchos años. Él encontró. Por una oración. Cuando tú todavía. El ministerio recién. Estaba el saliendo del camino. Y él te encontró. Por una oración que él se la aprendió. Él la memorizó. Una oración. Que era para salir. A la calle. Cubrirse con la sangre de Cristo. Tu oración. Para entrar al internet. Tú la debes conocer porque tú la creaste. Y él la memorizó. Y quedó dentro de él. Porque se la utiliza hasta el día de hoy. Porque nosotros quisimos matarlo muchas veces. Pero no podíamos. No podíamos. No podíamos. Muy bien. Porque no usaba. No usaba la palabra. Muy bien. De lo demonio que queda ahí. Solo tú quedas solo ahí. ¿Correcto? Sí. Solo yo. Ok. Muy bien. Tú lo sustentas. Ante el trono de Jehová Dios. Mi señor. Que dice la verdad. Mi hermano. El trono. De lo creador. Muy bien. Bien. ¿Tú has un trabajo de hacer ahora grande ahí en esa región? ¿Tú estás en qué país es ese? Este es el territorio sudamericano de los incas, Perú. Perú, ok, bien, bien, vas a quitarle los demonios de los cristianos del área donde este hombre vive, ok, de los cristianos, le vas a quitar toda la brujería, todos esos brujos que están en esa región, también, que lo van a obedecer a esos brujos, ok, y ustedes van a darle a esos brujos para que ataquen a la iglesia ahí, en el nombre de Jesús. De inmediato, sea hasta ahora y se cumple enseguida. Le van a devolver a la iglesia lo que le han robado todos ustedes, en el nombre de Jesús. Van a quitar todos los obstáculos, todos los obstáculos que le han colocado a la iglesia ahí en esa región, para evitar el avivamiento y para evitar que Cristo libera, el ministerio de Cristo libera, entre ahí a los pastores, a todas sus iglesias, a sus miembros. Van a quitar todos esos obstáculos ahí en el nombre de Jesús. Son todos, ok. De inmediato, ¿está clara la orden que te di? Has aprendido bastante, porque te estás enfrentando, ya no solamente pides y reclamas lo de este varón, si no hablo de este territorio, en este territorio hay mucha sangre, mucha sangre. Ok. De inmediato, ¿ok? A los cristianos, ¿ok? A la iglesia cristiana de ahí, en el nombre de Jesús. De inmediato. A todos los gobernadores principales de esa región, todos. Se conectan y escuchan la voz, la orden que le doy yo ahora en el nombre de Jesús. Todos. De inmediato se convierte ahora en el nombre de Jesús. Todos esos brujos se van a convertir para Jesucristo. Todos esos hechiceros que practican ahí, que atacan a la iglesia. Y practiquen, que son intíteres de ustedes, van a ser de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. De inmediato. Wow, se corta de nada. Ay, Dios mío. Salud Rodríguez, Campos, Inía, Rodríguez, Lijón. Se conecta eso. En el nombre de Jesús se conecta a la internet allá. Declaro en el nombre de Jesús que sueltan las comunicaciones ahora mismo. En el internet se restablece en el nombre de Jesús. Wow. Me digo aquí, mis hermanos. Aquí. Wow. Bueno, mientras ya ustedes ya saben, mis hermanos, ahí necesitamos que ustedes se entrenen en guerra espiritual también con todos ustedes. Necesitamos que ustedes aprendan liberación, hermanos. Ahí está la escuela. Tenemos la escuela gratis para que ustedes se entrenen. Si quieren los libros, otra vez tenemos libros. Pero necesitamos que ustedes se entrenen. Necesitamos armar un batallón grande a nivel mundial, ¿ok? Esto es importante porque son muchos de monos que hay. Necesitamos el apoyo de ustedes. Aquí están los libros. Así que este libro, ¿eh? Está ya que está aquí. Lo tengo que ustedes enseguida aquí. ¿Ok? Entonces, esto es un comentario inglés. Entonces, hermano, necesito eso. Leen la mesa de convierta a la orden. Se de monos va a sacar rápido. Humberto, eso acorta. Necesitamos la ayuda de ustedes, ¿ok, hermano? Estamos en la ayuda de todos ustedes. Se conviertan. Ok, seguimos aquí. Seguimos aquí. Dame el reporte de la orden que vi. Dame el reporte. Están peleando, Royer. Están peleando. Están peleando. ¿Quiénes están peleando? Los demonios de la región. Pero hay ángeles. Billones de ángeles para esa región. Padre, mi Dios, no es de Jesús. Esa región de Perú va a quedar limpia. Para Cristo. Todos esos pastores se levantan. Todos los obreros se levantan en el nombre de Jesús. Todo lluvio es quitado. Porque Cristo lo quitó en la cruz del Calvario. Su sangre es preciosa. Toda sangre es derramada en esa región y por allá. Que afectó la tierra es limpiada por la sangre preciosa que es Jesús de Ramón Arturo y el caballo con el cabal. Totalmente. Se levantan los cristianos en esa región, en ese país. En el nombre de Jesús. Totalmente. Llegó a libertad para la iglesia. Se levanta la iglesia. Con señales hipodidivos. Convirtiendo a los brujos. Se convierten para Jesucristo. Todo. Para Jesucristo. El cual compró a preso de sangre. La libertad. Al santo de Israel. Al trevese santo, santo, santo. A que todo es digno. Aquel que es digno alabarlo siempre. Huelve santo, santo, santo. La red de reyes. Se están debilitando. Le devuelven toda la economía. Todos esos demonios. Salen para adentro del abismo. En el nombre de Jesús inmediatamente. Son todos para adentro del abismo. Llegó la libertad. Para esa región. Para ese país del Perú. En el nombre de Jesús. Llegó la santidad para la iglesia. La iglesia se levanta ya también. Próspera. Santa. Apartada. En el nombre de Jesucristo. Entonces esos brujos no atacan más la iglesia. En absoluto. El corazón de ellos de eso se convierte en para Jesucristo. Corazón lleno de amor para Jesucristo. Así que lo atacaban ya. Y mi misterio de Cristo libera. Entra a todas las iglesias. En el nombre de Jesucristo. Todos los obstáculos son quitados. En el nombre de Jesucristo. De inmediato. Se levantan todos a estudiar guerra espiritual allá. A estudiar guerra espiritual. Liberación con Cristo libera. Se cumple esta orden. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Inmediato. Están siendo derrotados. Están siendo derrotados. Todos son derrotados ya. Todos. Están siendo derrotados. Los cristianos. La iglesia levanta. Como es. Victoriosa. Victoriosa. Porque el Rey de Reyes va al frente de esta iglesia. Gracias.